Hola chicos y bienvenidos al cuarto episodio de esta serie llamada Magical Blocks. En el anterior episodio hemos estado buscando un poco lo que viene siendo la matanza de un dragón eléctrico y obtuvimos sus cabezas que sirven de forma decorativa. Luego de eso he estado trayendo un poco los objetos de la otra casa de fuera de cámaras y bueno de hecho ya traje todos, están ahí abajo. Y esta torre es la torre que está enfrente de nuestra casa, que al parecer tenía un torreón y un poco más abajo de aquí teníamos un, bueno no lo vieron porque el video se hizo muy largo y lo tengo que hacer más corto, pero teníamos aliento venenoso, se podía usar en este libro que lo he fabricado hace poco, que no es muy complicado, simplemente es con, ¿qué es esto? Esto no lo conozco, pero esto solamente se hace con un libro, pala, pico, hacha y espada de hierro y obtenemos esto, se lo puede tintar al parecer, sería genial. Y como bien puedo abrirlo, y dentro de esto teníamos algo parecido a esto. Estuve comentando que había aprendido un poco de esto fuera de cámaras, he visto tutoriales y lo que nos dice, que teníamos que obtener una forma, o sea, si usamos la habilidad tendría que moverse en forma de proyectil, en forma de hacernos daño a nosotros mismos o hacer el efecto de nosotros mismos, o en un objeto que estemos seleccionando. Y acá podemos elegir dos cosas que son de tier 1 como ven acá, mientras vamos avanzando el tier va a empezar a subir, pero, ¿qué es esto? ¿Por qué se resetea? Listo. Pero en sí, lo que yo he hecho fue que el libro tenga una opción que sería tocar, o sea, al tocar un objeto quiero que haga algo, pero no lo quiero dañar porque quiero que se rompa el objeto. Y lo que me gusta de esto es que cuando el objeto se rompe te da el objeto, así que le voy a poner un montón de estos, porque entre más de estas tiene, más potencia obtiene. Y entre más potencia tiene, bloques más resistentes podemos romper. De verdad, he dejado el libro, o sea, el supergaminó, lo había visto por primera vez en mi vida y bueno, lo perdí en 3 segundos de nuevo, como la cabeza de me usa, este ya es un déjà vu. Está lloviendo un poco, he salido, ¿qué es eso? Ah, pensaba que era parte de su cerebro esta flor. Dice que es con ese nombre, ¿qué es esa L? ¿De verdad? ¿Con el cabo? No sé, es un herrero, es pasivo y personalidad molestosa. Bueno, ese queda ahí. ¿Puedo dormir? No puedo dormir. Ok chicos, en el episodio de hoy vamos a estar yendo a una mina, porque he visto que con la gema negra podemos comenzar con nuestra aventura. Además que el libro también puede mejorarse en sí, pero en la gema sería como lo primero que quiero hacer, porque es el libro de los orígenes de la oscuridad. Y eso me llama mucho la atención. Voy a dejar todo lo que no me sirva, como ven me hice un montón de picos, porque vamos a ir a la mina y no sé si volvamos. Me hice una cama también, estuve ilustrando un poco la aldea. Si los aldeanos se molestaron, yo ya miro para otro lado. Con esto solamente se puede hacer una cosa y es esta cosa. No sé para qué sirva, lo mantengo ahí. El bestiario no sé para qué sirve, llevo un poco de madera, este libro que me hace daño y esto que va a romper bloques. Si hay algo que no puedo romper, por lo menos que eso pueda intentarlo. Voy a hacerme un montón de comida. Me estoy quedando sin comida. ¿Listo? Y estos dos de trigo lo dejo. Ahora sí tengo comida, tengo herramientas y tengo ánimos para ir a una mina a llevarme el susto de mi vida. ¿Se está haciendo de noche? ¿Cómo sé que si se está haciendo de noche? Voy a esperar a que se haga de noche del todo. Y voy a comentar un par de cositas. Que sería que este libro de orígenes de la oscuridad está en todos lados. Lo encuentro en cada esquina de las aldeas, en cada lugar del mundo. Lo encuentro en todos lados. Este polvito de fuego, ¿qué es? Tronco calcificado. Tronco calcificado, puedes hacer tronco calcificado ardiente. Una bomba embriagadora. Ojo, que no es una bomba nomás. Es una bomba embriagadora. Una botella de energía mágica que se puede hacer con luz. Creo que era como una especie de polvo, polvo espiritual. Una carga ígnea. Es súper fácil. Una hoguera simple. Antorche de almas. Creo que se usa como carbón también. Hoy, señor. Hoy, este es mi propiedad. Ahí está. Puedo comerciar con ellos también. Pero me dan cosas muy malas. Bueno, el atrel aún no sé para qué funciona. Hay un montón de cosas que aprender aquí. Pero yo voy con lo que tengo a la mina. Que es lo que todo el mundo sabe hacer. Agarro un pico y me voy a la mina. Que estaba por acá, de hecho. Vamos a venir tranquilamente a esta mina con agua. No, con agua no. Me ahogo. Voy a buscar una mina más seca. Ese pollito ni se le acerquen. Ese pollito hace un daño increíble. Ya me lo encontré en algún momento. Pero cuando lo matas te ha pollo asado. Literalmente te ha pollo asado. Un hierro aquí arriba. Encima del árbol. Ojalá que me salga bien. Perfecto. ¿Es hierro o es cobre? Hierro. Hierro. Llevo un poco de carbón también. Dos pocos mejor. Viejo, dime tres pocos mejor. No hay pollito por ahí. Este pollito como que me da miedo. Con tan solo verlo me da miedo. Aquí hay más. Pero creo que este es cobre. Se lo ve más claro. Si este es cobre. Voy a empezar a bajar. ¿Listo? Este libro mágico. Lo que hace es. ¿Cómo se llama esto? Es romper bloques. Pero también puedo crear uno. Es decir, dos. Que sea para. Hacer mucho daño. Uf. Me deja sin mana. Ok. Daño y romper bloques. Vamos a ver si romper bloques funciona. Mi derecho. Y me deja el bloque. Y me deja el bloque. Creo que usa un montón de mana. Podría incluso. Bajarle un poco a esto. Porque gasta demasiado mana. Quizás solamente hasta la mitad. Y así rompo el doble de rápido. Rápido. Listo. Resultados son los mismos. Pero la velocidad es el doble. Uy. Esa mina. Descobre. Dice. No puedo romperlo. Porque mi poder es muy bajo. Así que le vamos a poner dos más. Perfecto. Rompemos con el pico. Que es más rápido. Bien. Nos llevamos todo lo que podamos. Menos mal acá hay una entrada secreta. Y mucho mal. Porque no veo nada. Antorchas. Ok. Todo se ve acá muy bonito. Muy pasivo. No hay mobs malos. De hecho voy a llenar todo esto hasta la última esquina. Con antorchas. Ya conozco. Llevo esto. Vamos a romper esto con esto. Esto es mena de hierro. Me encanta. Mucho hierro. Todo lo que gaste ese libro. Que de hecho me gasté un montón. Lo estoy recuperando por acá. Un poco de esto. Perfecto. Perfecto. Mientras más avancemos en la historia. Más fuertes serán los hechizos. Menos malas requeriremos. Y regeneraremos más. Regeneraremos más mana. En algún momento. Hay de hecho una mínima para poder ver las cuevas a los costados. De hecho hay dos mobs encima mío. ¿Qué es eso? Minoscura. Creo que esa es la de la gemoscura. No creo haberlo encontrado así de rápido. Lo voy a romper con un pico de hierro. Porque no confío mucho en el libro. No quiero perder esta oportunidad. Se dice que se puede quitar con un pico de hierro. Así que yo lo quito con un pico de hierro. Cinco gemas oscuras. Es justamente lo que necesitamos. No se diga más. Me llevo todo nomás. Yo diría que misión cumplida. Tenemos la gema. Nos vamos felices. ¿Qué más? Este pequeño agujero tenía un montón de minerales. Venga. Me llevo muchos. Por aquí. Por allá. Aquí todo esto. Mucho cobre. Se rompió un pico de piedra. Perfecto. Como no voy a romper más. Voy a ponerme el de daño. Por si acaso me encuentro a un señor muy potente. Y voy subiendo. En menos de un día ya tuvimos cinco gemas oscuras. Y con esto ya podemos comenzar con las primeras cosas. Ya, pero ¿cómo subo? Bien. Vamos a venir por aquí. Ponemos granito. Y subimos. Cobre. No perdonan ningún pedazo de cobre. Ok. Voy a poner roca. Quiero mantener la estética. Al menos un poco. Y así de rápido llegamos a la aldea. Bajamos, subimos y obtenemos todo lo que tenemos. Ok. Pronto señorita. Pronto aprenderé a interactuar con ustedes. Pronto. No se preocupen. De hecho tienen hasta ADN. ¿Qué es esto? ¿El 72%? ¿De qué? ¿72%? ¿De qué? Ancho 2, 31. Ok. Vos. Tiene buena voz al parecer. Ok. Tienes. Puede ser ópera. Puede ser ópera. La señorita. Aquí está. Nuestra. No sé cómo llamarle. Casa provisional. Casa robada provisional. Perfecto. Ya no tengo espacio en los cofres. Y eso que son enormes. Bien. Silver. Que solamente sirve para armaduras. Entonces cobre. Mucho cobre. Y solamente 8 de hierro. ¿Qué estafa? Bien. Pero con la gema negra. Vamos a tenernos un libro de la oscuridad. Lo que dice esta cosa es que. Podemos empezar a hacer bloques decorativos. Como el bloque oscuro. Más decoración. Decoración. Podemos hacer una manzana oscura. Con una de estas gemas. Pero. Si alguien muere comiéndoselo. No sé si lo podemos dar a animales. Se crea algo llamado. Anomalía. Que todavía no se tiene descubierto aún. Así que. Será mejor. Dejarlo a un lado. Y aquí también podemos comenzar con. Esto. Que sería. Un contenedor. De ambiente. Que se hace con azúcar. Botella. Y gema. Cosas simples. Ahora. En este lugar. Que no sé qué es esto. O sea. En el acumulador ambiental. Podemos poner. Algo que no sé qué es. Déjame leer bien esto. También descubierto. En ciertos objetos. Habilitan una propiedad de tormenta eléctrica. También no sé qué. No es así. Estos templos parecen emitir algún tipo de energía. Tal vez puede encontrar alguna no sé qué. Bueno. También se pueden hacer cosas adversas. Ok. Con cristal. Cruce dark gem. ¿La gema se puede hacer polvo? No. Bueno. Malas noticias chicos. Al parecer. No sé usar las gemas oscuras. Pero lo que sí sé. Es que cinco. No me alcanza ni para un bloque. Así que tenemos que regresar a la mina. Venga. Venga. Por acá tiene que estar. Obviamente la mina. Pero además. He visto que por abajo había un buen camino. Que de hecho. Dame. De un poco de miedo a bajar ahí. Porque no tengo bloques para subir. Y mi comida como que tampoco me está sobrando. Pero vamos a bajar poco a poco. Por esa zona como que. No sé. A veces me entienden mucho como que. Estuve leyendo un poco el libro de la oscuridad. Y al parecer debajo. Por las minas. Vamos a encontrar como brutas. Llenas de sangre o cosas extrañas. Y eso. Porque se cambia el ítem de mi mano si me presiona el AF. O sea. Por debajo de nosotros vamos a encontrar como entradas. Como habitaciones enormes. Y dice que entre esas habitaciones podemos encontrar habitaciones llenas de sangre. Como si hubiera una pelea. O si hubiera. Hubiera. Hubiese una pelea. Hace un tiempo. ¿Oíste? ¿Oíste? Es esto. Hierro. Cobre nomás. Cobre, 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 cobre. ¿Oíste señor? No lo puedo salvar. No en este lugar. Mientras él sí ha querido subir. Nunca va a caer. O sea. Nunca va a morir. Lo que hay. Lo que hay ahí. Lo que hay ahí, señores. ¿Vieron lo que hay ahí? Había ahí arriba en el techo. Estaba repleto de mineral oscuro. Dejemos oscuras. Creo que está un poco elevado, ¿no? Como que es un poco difícil llegar hasta ahí. ¿Qué era esto? Cobre. Ok. Menos mal el mod de magia. Tiene como. He leído lo suficiente. Como para saber que podemos hacer bloques infinitos con magia. Y de forma automática. Sin dar clic ni nada. No sé si ustedes pueden ver, pero yo no veo casi nada. Eso que tengo todo el brillo al máximo. Incluso de la computadora. Te ve súper oscuro. No. Me olvidé que esto no era el bedrock. Me olvidé que no era bedrock. ¿Qué es esto? Caliza. ¿Qué es una caliza? La extractita. Pero con diferente nombre. Venga. Ok. Esta roquita me gusta mucho. Pero mucho, mucho. Ok. Voy a hacer aquí una plataforma para que no se caiga. ¿Listo? Mío. Mío. Ok. Ya tengo nueve. Es mucho, la verdad. Saco muy rápido estas cosas. Solo que está puesto en un lugar muy complejo de llegar. ¿Qué es eso? Carbón. Espero que sea carbón. Porque no veo bien. Uh. Dos más. No veo, no veo. Entonces hierro. Hierro es importante. Hierro es muy importante. De hecho voy a sacar esto también. Con esto ya tengo lava infinita. Estoy seguro que la lava va a ser importante. Bien. Uy. Otro de estos. Bien. Creo que está ahí al frente. Enfrente. No es cobre. Creo que es hierro. Sí. Tenía cara de hierro. Y supuse que era hierro. Incluso eso parece hierro. No. Ah. Me confunde porque es la misma textura pero más claro. Bueno, 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 bueno. Bueno, los creadores. La misma textura para dos objetos completamente diferentes. Uh. Yo me quedaría por lugares altos ya que por abajo no encuentro mucho oscuro. Mucho gema oscura. Wow. De verdad que oscuro se ve. No veo nada. Ahí hay más. Ok. No lo he visto bien pero estoy seguro que era un poco más hacia la izquierda. Eso es. Qué bonita textura tiene esto de verdad. Subimos un poco y nos llevamos esto. Perfecto. Tenemos ya 30. Ojito que 30 no es un número pequeño. 30 más 6 que tenemos ya en base. De verdad no veo nada. Tengo que venir a esta cueva con visión nocturna por lo menos. Voy a pasar por aquí. Voy a pasar por aquí. Algo me empujó. Viviendo que me voy a morir. Viviendo que me voy a morir. Estoy viendo cosas. Nada por aquí. Ahí te es cobre. Y un poco de silver. Aunque por ahí ya no pasó. Silver. El silver. El silver para ser muy inútil es muy difícil encontrar. Voy a sacar un poco más de piedra por si acaso tengo que correr. Bien. Vamos a quitar un poco de hierro. Uff. Me voy a morir. Veo muchos mobs alrededor mío. No me agrada. Uy, uy, uy. Me siento esquizofrénico. Me siento esquizofrénico. Me siento esquizofrénico a hierro. De hecho, ya tengo que ir saliendo de esta mina porque mucho más no voy a hacer acá. Creo que he venido por acá, si no me equivoco. De hecho, ya se hizo de noche. Voy a dormir. No se hizo de noche. Ahora sí, muero. Voy a aparecer aquí, lo cual no es el plan. Bien. Ahora sí, regresamos, pero corriendo. Tenemos lo que queremos. Bien. Bien, bien. Tenemos lo que queremos. Uff. Estamos vivos. Ojito que estamos vivos. Ojito que estar vivos no es poco. Perfecto, perfecto. ¿No pasó ni un día aún? ¿Cuánto dura este día? Hay noches que son muy largas y días que son también muy largos a veces. Voy a hacer mi punto de espano aquí porque estoy viendo que algo me va a matar instantáneamente. Bien. Ok, acá no creo que nada me vaya a matar. Las aldeas son muy seguras. Creo que no me agrada mucho el bioma de sabana para hacer una casa. O no sabana. No sé. Listo. Treinta y cinco gemas oscuras. Ahora sí, déjenme investigar un poco más y vuelvo enseguida. Ok, chicos. Ya he investigado lo suficiente y al parecer aún no podemos avanzar porque la misma mena que nos da la gema de oscuridad nos tiene que dropear algo llamado polvo de gema oscura o algo así. Así que aún no tuve suerte y tenemos que seguir minando pero eso lo haré fuera de cámaras o en otro video porque podemos avanzar con algo que es más simple. ¿Qué sería embotellar los climas? Sí, sé que muchos lo han esperado y aún no lo traigo pero aquí tenemos contenedor de clima vacío. Bueno, con esto voy a dejar cositas porque no quiero llevarme todo encima por si muero. Voy a ir hacia el contenedor ambiental que está aquí. Sí. Está a 450 metros. Ahorita llego. Venga, que nos tenemos que dar la vuelta al mundo. Además que también quiero saber cómo se obtiene una lágrima de sirena. No sé si tengo que bajar. No sé si el hipocampo es una especie de sirena. Quizás nos dé una lágrima de sirena, quizás no. Tengo que investigar un montón de cosas. ¿Quién diría que un juego como Minecraft te haría estudiar tanto? Venga. Aquí abajo se ve amigable por aquí pero una vez entras ya es otra cosa. Incluso podría explorar un poco más el mundo porque no conozco mucho. A ver cómo se veía así. Ok. Está bien, todo bien. ¿Qué es esto? Granito en medio de la nada. Una tumba. Una tumba. Todo lo tengo que ver. Creo que así me lo había llevado. Creo que en algún momento me lo había llevado pero no me acuerdo. Ah, le puedo poner nombre a la... Vaya, vaya, vaya. La cosa está interesante. Este dragón me lo dejé. Sé que me puede llevar sus huesos y todo pero como que se ve bonito y encima está un lugar bien amplio como para hacer un... Eso que me estoy olvidando su nombre. No me acuerdo el nombre. ¿Dónde ponen en exhibición los fósiles? Los huesos de dinosaurio para que lo vea la gente en público. Ah, me olvidé. Me olvidé, me olvidé el nombre. Venga, voy a dormir porque no quiero llegar ahí en medio de la noche. Ya que eso se llama templo oscuro. Y por cierto, algo que no he comentado es que los templos oscuros... ¿Qué es esto? Ah, esas cosas nos van a servir un montón. Son muy útiles. No van a hacer la vida fácil. Esto se llama templo oscuro y no por nada, sino que cuando lo usamos... ¿No traje bloques? Cuando lo usamos puede causar... ¿Cómo se dice? Efectos adversos en el clima. O bueno, no en el clima, sino en el ambiente. No afecta al clima. Nosotros afectamos al clima, pero el templo nos afecta a nosotros. Nos puede dar efectos como náusea, ceguera, cosas malas. Y ya. Voy entrando por aquí. Eso es. El lagazo... El lagazo... Venga. Acá me dejé carne podrida, pero ¿por qué? Bien. Lo que tenemos que hacer con esto es... Este generador ambiental, este... Acumulador ambiental... Está mal escrito acumulador. Bueno. El acumulador ambiental está tomando el ambiente. O sea, este rayito que ven acá es el ambiente. No había roto un bloque... ¿No había roto un bloque antes aquí? Se regeneró. Recuerdo haber roto un bloque por algún lado, pero... Está todo bien. ¿Cómo? Raro. Bueno. Lo que está haciendo este acumulador es tomar el ambiente. Justo ahora está soleado, así que este acumulador tiene soleado en el rayo. Si yo lanzo este contenedor ambiental... Eso es. Porcentaje de carga... 100%. Venga. Ahora tengo un clima soleado en la botella. Y ya te dirás... ¿Por qué está lloviendo? Si tiene que estar soleado. Porque me llevé el sol. Literalmente me llevé lo soleado y está en una botella. Ahora. Esto tiene que cargar hasta el 100%. Porque si está al 100% no sé qué pasa, pero es mucho mejor. Sinceramente. Así que voy a esperar a que esta cosa se llene al 100%. Y voy a lanzar de nuevo otro contenedor para llevarme el clima... El clima lluvioso. Lo bueno de esto es que solamente necesitamos el contenedor de lluvia. Y los otros dos contenedores que serían... Que sería el de lluvia y el de trueno. Los podemos craftear con bloques simples. Con un poco de agua podemos craftear el contenedor de lluvia. Teniendo el del sol. Y con el contenedor de lluvia podremos crear el de... El trueno con un par de polvos de... De piedra luminosa. Lanzaré esto para llevarme el clima lluvioso. Para dejarla se mal. Perfecto. Está cargando. Pum. Ahora tenemos clima lluvioso. Ahora se va a poner a soleado. Perfecto. Y creo que con esto ya tenemos suficiente. Lo demás será fácil de craftear porque en todo el mundo existe... Piedra luminosa. Así que chicos, yo por aquí puedo ir dejando el episodio del día. Hoy no hemos avanzado mucho pero tuvimos las primeras gemas oscuras. Y bueno, están súper bien las gemas oscuras. Pero aún tengo que investigar un poco más lo que viene siendo los mods. Porque no sé muy bien cómo comenzar. O sea, cómo seguir. Completo un plan pero luego no sé con qué seguir. Así que tengo que investigar, ver reviews y todo lo demás. Para empezar a avanzar más rápido. Así que chicos, en el siguiente episodio quizás vayamos a comenzar con el mod de magia. Que es el libro que tengo en mano. Porque uno de esos mods te da minerales infinitos. No minerales pero si te da el bloque que tú quieres. Por ejemplo, puedo pedir que me dé piedra. Me va a dar piedra infinita para comenzar a hacer la casa. Porque necesitamos ya una casa. Pero eso lo hacemos en el siguiente episodio chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau chau. Nos vemos. Bye.